Hoy vamos a hacer un cheesecake ¡Ahh! De morirse Con pecanas, esto está de muerte Hay casi más pecanas que tarta de queso En fin, se me ha ido un poco la pinza Se me ha ido, pero está de muerte Lo tenéis que probar, lo vamos a hacer y yo voy a cortar un trozo Si es que puedo hacerlo, porque claro Con tal cantidad de nueces que le he puesto encima Esto va a ser un destrozo A ver, Alma, mete el cuchillo No sé si he cortado bien o he cortado más Vamos a sacar He cortado más o menos ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 Amigos, bueno, lo he cortado fatal Pero da igual, porque me lo voy a comer igual Mirad que cosa más cremosa ¡Ala! A vuestra salud, vamos allá Que lo tenéis que hacer en casa, vamos a empezar Bueno, pues vamos allá con nuestro cheesecake Si la pregunta es si voy a estar usando pecanas o calabaza En todas las recetas de aquí a que sea Navidad La respuesta es sí, estoy obsesionada Me encanta el otoño Me encantan las cosas de otoño Entonces, para hacer el cheesecake Las galletas trituradas con la mantequilla Lo vamos a mezclar bien Yo estoy usando galletas tipo digestive De estas, podéis usar galletas maría O podéis usar galletas lotus, también muy rico Vamos a mezclar bien Cuando lo tenemos bien mezclado el molde Yo suelo usar un molde desmontable Y esto es un molde de 18 centímetros alto ¿Vale? Si vais a usar un molde bajo, se os va a salir Así que tiene que ser alto o más grande ¿Vale? Si vuestro molde es más bajito Usad un molde de 20 o de 22 Os quedará un cheesecake más grande, más finito Pero que es que queda alto Luego baja, pero queda alto Vamos a engrasar bien nuestro molde Y vamos a echar la mezcla Para cubrir la base y un poquito de los laterales Y luego un truquito Cuando vayáis a hornear Es poner siempre debajo Pues en la base del horno Si estáis horneando sobre rejilla Poner un poquito de papel de aluminio O podéis poner otra bandeja Porque los cheesecake suelen soltar bastante mantequilla Si el molde es desmontable ¿Vale? De la base y del queso Suele soltar Bueno, no mantequilla, grasa Entonces, de esa forma En vez de caer a la base de vuestro horno Y quemarse Y tener luego que limpiar el horno Pues solo tenéis que quitar el papel O podéis directamente Si ha sido una bandeja Pues lavar la bandeja y ya está Un truquito Bueno Ahí Y lo reservamos por aquí Y vamos a preparar lo que es el relleno del cheesecake Al final Luego va a llevar Como esa cobertura con pecanas Que es bastante Ya tiene toda su personalidad Entonces esto va a ser bastante sencillito Tenemos el queso crema Que podéis usar mascarpone O queso de untar Ahí Y yo lo suelo sacar un tiempo antes de la nevera Para que esté un poco más blandito Vamos a incorporarle la panela Que ya sabéis que es el azúcar de caña integral Y vamos a añadirle la cucharada de harina Y vamos a mezclar esto bien Si cuando lo mezcláis Os quedan como algunos cristalitos de azúcares normales Porque la panela a veces tiene algunos cristales un poquito más gruesos Y mientras voy a ir abriendo los cuatro huevos Y ya que estos días estoy de calabaza, calabaza, nueces, nueces, calabaza Deciros que la calabaza sustituye también muy bien el huevo Sabéis que muchas veces os hablo del plátano como sustituto O del puré de manzana El puré de calabaza también nos sirve para sustituir el huevo Así que si aquí por ejemplo queréis usar la mitad de huevo Y la mitad del peso de huevos en puré de calabaza Buenísimo Entonces cuando ya empieza a estar mezclado Vamos a rebañar bien los laterales de nuestro bol Sabéis que este tipo de batidoras siempre Tiene que dejar las cosas por los laterales Aprovecho para deciros también Veis que estoy batiendo a la mínima velocidad de la batidora De la amasadora Entonces en casa si lo estáis haciendo a mano perfecto Con una espátula o unas varillas despacito Y luego siempre idealmente con la pala Si es la batidora y despacio Para que no nos entre mucho aire Porque si le metemos mucho aire al cheesecake Hay más posibilidades de que nos quede muy rajado También os digo que si aquí se nos raja no pasa nada Porque luego lleva encima las pecanas Cuando ya tenemos una mezcla homogénea Vamos a verterla sobre nuestro molde Y yo horneo tal cual Lo que voy a hacer va a ser un horneado suave Es decir voy a empezar como a 160 a unos 20 minutos Y después a 120 hasta que veáis que ha cuajado Normalmente será como una hora adicional Más o menos También depende Si estáis usando un molde más grande Como la superficie será mayor La superficie en contacto con el calor Pues tardará un poquito menos En este molde tan alto Como tiene mucho por hacerse Pues tarda un poquito más Por cierto que si vais a querer hornearlo al baño María Recordad que el molde que al menos yo estoy usando Es desmontable Si vuestro molde es desmontable Y lo metéis al baño María Va a entrar todo el agua Así que tendríais que forrarlo muy bien Por su base con papel de aluminio Bueno vamos a rellenar el molde En este caso como lo voy a hornear sin baño María No me es necesario Ya os digo un horneado suavecito Ahí Así Y luego una vez esté horneado Vamos a dejarlo enfriarse primero dentro del horno De esta forma el cambio de temperatura va a ser más gradual Así que cuando veáis que ya está cuajado Apagáis el horno y lo dejáis dentro Y después lo vamos a dejar en la nevera Vale y lo vamos a dejar en la nevera Pues como mínimo seis horitas A ser posible Vale de esta forma De hecho si podéis hacerlo hoy y mañana Lo saquéis de la nevera mejor aún Pero esta forma es como mejor va a estar Va a tener la textura perfecta Y además os aseguráis de que no se os va a desmenuzar Ni a desmoronar Cuando lo desmoldéis Esto lo tengo Me lo llevo al horno Y luego seguido Bueno ya tengo el cheesecake Voy a desmoldarlo Ya está frío ¿Vale? Así que voy a intentar no cargármelo Un pelín Así No me lo he cargado bien Bien yo Aplástico un poquito Y vamos a pasarlo a un A una base muy otoñal A ver que no me lo cargue ahora Sobre todo No vale Ahí voy Dios mío No os imagináis El sufrimiento que es que hago esto Vale está He asesinado muchos cheesecake en mi vida Y ya estoy traumatizada Bien pues dejamos esto por aquí Y vamos a hacer la salsa para decorarlo Entonces vamos a coger un cacito Y vamos a colocar la mantequilla Con la panela El azúcar de caña integral Y vamos a calentar hasta que esto se funda Cuando esté fundido Y vaya a comenzar a hervir Vamos a incorporar la nata Y vamos a remover hasta que hierva Y retiramos del fuego Cuando vaya a romper a hervir A ver que no me queme Ahí Lo vamos a verter ya Sobre nuestras nueces pecanas Y vamos a mezclarlo todo muy bien Y vamos a dejar esto que se enfríe Nada Unos minutos Para que no esté tan caliente Y lo vamos a usar para decorar nuestro cheesecake Y luego nos lo comemos Bueno me lo como yo Pues entonces tenéis que hacerlo Vamos allá Vamos a esperar y ahora lo decoramos Bueno pues vamos ya a terminar este cheesecake Por favor que cosa más rica Vamos a echarle nuestras super nueces pecanas Con esta super salsa Más otoñal imposible Si es que estoy de un otoñal Que cuando llegue el invierno no sé que voy a hacer A ver Bueno que espero que lo hagáis en casa Que le pongáis esta mega montaña de nueces pecanas encima a vuestro cheesecake Y que me llaméis para que yo vaya a probar si os ha quedado bien Por favor no os olvidéis Es muy importante Yo me paso por allí Hago la cata Y os digo si os ha quedado bien o mal Y ya está Ni invitáis un café y otro de cheesecake Nos vemos por aquí en 15 días